El tiempo se te acaba Que me de cuenta, despierta, se me ha hecho tarde Me quito la venda para otro día de mierda En el que ya no están fuera, tengo dentro clavados alambre La mano en el enjambre, la pata al charco Soy un barco de papel flotando en un mar de sangre Hoy tengo hambre, me como el mundo y tu carne Pero este me engulle y tu veneno va a matarme Dejarme solo, solamente pa' calmarme Política de rearme, mente contra pensamiento Violeto, siento a la suerte alargarse Ya siento la cabeza, es en el ataúd muerto No marchitarse trevores, girar cerraduras El odio alimentándose de lo que queda de cordura Miradas delatando lo que son risas, censuran Promesas que duran, lo que una chusta en la mesa al puma Dame una razón, sola para que razones Los dios me los doy, yo no soy de que me den lesiones Soy un cabrón, tú ya me rompa que enamore Si trae bombones, ¿qué están de esos delictores? Trato de evadirlo pero no puedo dejarlo Repetir el fallo al fin y al cabo no es pa' tanto Digo lo que pienso y me la suda tu opinión Risión, mi puta moneda siempre cae del canto Estoy pa'l arrastre, encuéntrame en el rastro Me dais mazo ajo, yo no quiero nada vuestro No sé qué aplaudir si no es pa' tanto Aparta al culo rey que voy a picarle el trono Me estoy fumando uno, el vicio sale caro En tu corabutrón pa' llevarme todo el oro No esperé nada bueno, que todo disparo Somos los chicos del coro, soñando con Camaro Dámelo, dame un machete y déjame solo Odio tanto el mundo que quiero matar a todos El rey pa' la reina tan solo es un peón Fuego al rojo con mi dama pero me fallan los dados Ya van siete, voy haciendo eses Si todo va mal solo pido que me beses Utilizo como terapia mis frases Paso de la pose, ni Dios me tose Con tanto ciego seguido voy a acabar sin ver No me acuerdo de ti tampoco de lo que hice ayer Eres el ángel de mi cielo que está a punto de caer Mátame, tortúrame, ame, sufrirse, millón, clame Pero no ser, pues yo soy un borracho Estamos locos de cojones como Don Quijote y Sancho Familias enteras que se quedan sin techo Mientras hijos de puta roban desde su despacho Infierno, derrame en pacho y acabo con dos Negativo, miro los contras, no los pros Especies entre cerda y zorras que su sitio es el zoo Salgo tranquilo, vuelvo dando brincos como Mario Bros Si me dices que no cuando ya voy por el ombligo Sumo uno, resto cien, pero aquí sigo En gilipollas te encerca a tus enemigos Y coge de la mano a quien consideres tu amigo Que es a domingo y que algún colega te enrolle Que tu rap me lo folle y en tu cara me le polle Muchos a favor car, pero pocos que te apoyen Ella se va, yo gritando, vuelve oye Enamorao de la mierda que va a matarme Si vas a disparar, mantén el pulso firme Ciego de Chanel, no veo la luz del túnel Dime que de hacer cuando todo se tuerce El bate es lo profano, mi canto es fino Con el Julito y el Hartúr no esperes nada bueno Me siento acosado por el jodido mono Nota el estímulo y van, eres un fenómeno Habla de mi vida porque quieres mi vida Me tienes envidia y me ríe en tu puta cara De que sirve soplar pestañas y apagar velas Solo mariconada me abraza la bocella Oye la boca del rumor, me quiere dar plomo Soy el amor del madero por llevar un gramo Exploto como queroseno, reina el ropa me lo sigue No moriré de anciano sentado en el trono Forro si litro nuestro hábito Ni con un palo te toco Arranco tus labios de un mordisco Después la majada sonando fresco Te regalo mil lágrimas dentro de un frasco No, cabrón El tiempo se cae Un segundo El mundo desaparece El tiempo se cae El tiempo se cae El tiempo se cae Que el tiempo se cae Gracias por ver el video.